Aquella tarde gris Vida mía, no eran lágrimas, era sólo el amor Estábamos juntos, guardando cada rayo de sol Vistiendo las mañanas de ti Bajando cada estrella en tu honor Estábamos juntos Igual que el horizonte y el mar Igual que una oración a un altar Llenando nuestras vidas de amor Estábamos juntos Para la eternidad Estábamos juntos Igual que el horizonte y el mar Igual que una oración a un altar Llenando nuestras vidas de amor Estábamos juntos Estábamos juntos Llenando nuestras vidas de amor Llenando nuestras vidas de amor